aquí que carajo hola chicos como estan ah que carajo ah what the fuck que ching porque hay porque hay nieve aquí empezamos medio raros esta serie pero que onda chicos como estan hoy vamos a hacer bueno vamos a estar aquí con una pequeña serie que tenia ganas de hacer que era una especie de serie de de minecraft oh me estoy me estoy congelando ok 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 curioso 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 ah ok decía que eh tenia ganas de hacer una especie de serie de minecraft la idea de hacer una serie con con taquito con hola vaquitas con ellie pero ah por cuestiones de tiempo de los dos y por cuestiones de trabajo la verdad igual también de ánimos de los dos no se había podido eh creo que lo voy a dejar para cuando haga el servidor de minecraft que 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 me he quedado que me he quedado que que me muero que si me muero se acaba la serie no a ver aguante debe salir de aquí de aquí Eh, una Oh Hay cabras ¡Tu madre es una cabra! ¡Qué chica! ¡What the f... Esa es terra... ¿Cota? ¿Qué es este? ¿Qué clase de semilla es esta? ¡Dude! ¿What the f... Ok, decía que tenía ganas de hacer una especie de serie Estoy viendo mucho la serie de Rangu Hart So, me dieron muchas ganas de hacer una serie de Minecraft Hart En el que si me moría, se acababa la serie Entonces dije, pues vamos a hacerlo ¿Qué puedo perder? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que, qué es lo que debo hacer? Si no, pues, lo hacemos Si, si dura Seis minutos ¿Cómo? Estuvo a punto de pasar Es... Pues ni modo, es lo que va a durar Es más que nada Es más que nada Como una especie de supervivencia Vamos a conseguir madera ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Puta nieve! ¡Joder! A las malas esto puede ser peligroso después ¡Uf! Ok, vamos a seguir Ah, decía que tenía muchas ganas de hacer una especie de serie de Minecraft Entra como que en los juegos que quiero jugar Y sé que tengo muchas series que tengo a medias Sé que también tengo que avanzar muchísimas otras series Y lo voy a hacer Al menos El video de... De mayoras más Y el video de... De Life is Strange Lo voy a sacar esta semana Este... Pero, 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 pero Pero aquí el dilema Aquí la cosa Quería variarlo un poco Quería un poco de variabilidad Eh... Sinceramente no ha sido como que mi semana más animada de toda la vida Nada de que preocuparse Pero... Este... Realmente es como de que Güey, este... No, no ha sido No ha sido como que mi mejor Mi mejor época Por decirlo de alguna forma Un barquito siempre sutil Así está bien Este... Au Todo por un bendito sapini, eh Hola cabra Le lleva la... Ah Será que sí Hola cabra Tengo más bolas de nieve Es que mi niño va a ser Una serie hardcore Sin ser hardcore Jeje Técnicamente es hardcore Nada más que yo no voy a ser hard Yo voy a ser duro No lo sé Ja, 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 ja Sí, o sea La idea era hacer una serie de Minecraft de por sí con taquito O sea, porque he estado jugando mucho con ella Eh... Al Minecraft Pero... Bueno, un poco No hemos tenido tantas chances de jugar ¿Qué es este bioma? ¡Ja, ja, ja, ja! Mi espíritu de aventura dice baja Mi... Mi... Mi criterio... General me dice No seas estúpido ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¡Terracota! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tan duro, mi amor! ¡Ay! Despacito porque no me gusta tan duro Este... A ver ¿Ya es de noche? ¿En una serie hard? ¿No debería arriesgarme tanto? O sea, lo ideal sería que simplemente me metiera en un hueco Y ahí pasara la noche, eh Pero... ¡Ovejitas! Dame Dame Dayo Hola Adiós Los girasolos nunca dejan de girar Te esperaré Te esperaré Y ovejitas en su vida mataré Las mataré Las mataré Y luego corriendo hasta la puta yo me iré Se combinaron cuatro biomas Este... ¡Sí, ¿verdad? De hecho, no me quiero alejar mucho de ahí No debería correr tanto, ¿verdad? Porque si corro mucho me voy a... Me voy a morir Si corro Si me corro demasiado ¡Ja, ja, ja! Dive terracota, pantano, bosque ¿Y qué? Locura de Sith ¡Ya sé, ¿verdad? Siempre es mejor usar una pala Me voy a morir y no veré nada Esta va a ser la serie más corta de Minecraft ¡No! Listo Aquí viviré ¡Ja, ja! Ok Mira, de hecho, hasta eso no es tan mal plan Te, 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 te Te, 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 te Voy a empezar a... Para no perder tiempo Puedo empezar a hacer esto Y... Con esto Teniendo doce Puedo Joder No ¡Ah, ya tenía dos! ¡Ja, ja! ¡Qué desperdicio tan tonto! Pero bueno Tenme un horno ¡Es momento de quemar, judíos! ¿Por qué no usas teclado y ratón para jugar? Porque no tengo comprado el Minecraft Ese Tengo la versión pirata Tengo que comprar también el juego Así que juego Y aparte se me... Ya me acostumbré mucho al Minecraft de aquí De... De... De aquí de la PC Entonces... Del Xbox Así que ocupo el del Xbox Vamos a ir hacia abajo Vamos a ir hacia abajo Quiero... Quiero... Quiero explorar la Revin muy fuerte, eh Bueno, pues ahí sí Yo lo quiero comprar Pero está caro Más o menos O sea Yo le regalé el de celular a... A Eli A Taquito Porque está mil veces más barato que el normal O sea, el general Vete, horno Vete, horno Ya te día No Porque desperdiciar este Y pues pese a los que puedo hacer cuatro O sea, el precio está bien Si no fuera porque nuestra moneda se fue a la mierda Sí No, en lo personal es porque también tengo otros gastos O sea, por ejemplo ahorita Creo que a comprar Minecraft Que lo tengo gratis aquí A comprar Por ejemplo ahorita el... El Life is Strange Que es una serie que me está gustando mucho Y que... Y que no sé O sea, que siento que es un mejor gasto Que es obviamente más caro Pues obviamente creo que tomaría el Life is Strange ¿No? O sea, tengo más opciones Vamos a estar picando ahorita hasta que se haga de día Porque... De día aparecen cosas muy bonitas La vida es preciosa Si tuviera nada te hago mía Y que juegues los juegos que yo quiero No O sea, si me regalas un juego Probablemente lo meto en serie O sea, lo meto en una serie del canal Pero no sería solamente un juego Es como Maxur A Maxur lo quiere un chingo Pero siempre que viene para acá Solamente me pide que juguemos Este... El... 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 Yu-Gi-Oh Este... Y pues... No No, y aparte me van a ganas de hacer otras cosas Por ejemplo está lo del podcast Que ya va a regresar La cosa es que no se ha podido Por cuestiones... Este... Anímicas de los tres participantes Este... Este... Como también cuestiones... What the fuck Oh Chicos, ¿qué dice? ¿Nos arriesgamos? Vamos a hacer una espada Vamos a hacernos una pala Palamecha Vamos a hacernos un pico Y un hacha Oh no Oh por Dios Ah, ok, ok O sea, si es así, claro O sea Sin pedos lo compro O sea Hola ¿Cómo estás? Se ve que traes Muy malas vibras Se ve que traes muy malas vibras, eh Hola guapo O sea Esta serie es una pésima idea Para alguien como yo Que se la vive O sea Que se la viven los riesgos Pero ¿Qué sería la vida sin aventuras? Encontramos carbón ¿Qué es? Ah ha Ah ha ¿Por qué le dices guapo a todos? Cuéntame Es que esta terracota está muy bonita Creo que esto ¿Esto qué es? ¿Esto es oro? No se puede picar con esto Ok, me llevo la terracota de colores ¿Por qué? Porque está la mar de bonita Me llevo la terracota Y en la tierra es tenua cota Debería llevarme a Diorita cuando quiera hacer la casa Pero creo que se la puedo conseguir en cualquier momento Y luego se termina siendo como que Depósitos gigantes de Diorita Entonces, no creo que realmente necesitamos Ahora mismo Entonces, no sé por qué estoy hablando En inglés Voy a intentar parar de hacer eso Entonces, brain, pará de hablar en inglés Por favor, gracias No olvides guardar la sit Está curiosa No sé cómo ver la sit En esta Si me dices cómo ver la sit Ahorita la puedo mostrar A ver, les muestro la sit Ah, no, no puedo verla Me llevo el carbón Porque soy un cabrón Y la verdad, al final despegó El color café es bonito So Me lo llevo Quiero hacer algo Por joder realmente Nada más a este esqueleto Y es hacer esto Ah, no me funcionó Ni pedo ¡Vámonos! O sea, esto lo vamos a explorar después Definitivamente Pero Es por la amiga de Rangu Quiera ya que su Aquí mismo es muy contagioso Y lo hace con amor Aparte es como una misión Ah, por la ¿Sabes por Glee? Ah, por la amiga de Rangu ¡Ah, ya! ¡Guapo el que lo oiga! Que ahora me parece un amor Pero me Creo que entre las dos Me cae mejor Mimi Pero es porque a mí Me da mucha risa O sea, sinceramente Mimi está En el buen sentido Está muy pendeja O sea, pero Pero estilo Shari O sea O sea, no sé por qué O sea, se me hace como una bolita De odio y ternura Al mismo tiempo No, no sé O sea, las interacciones de Mimi Son como que las que más me gustan O sea Kiara es mucho amor Que también no O sea, no he visto tanto Su canal En su tiempo creo que Llegué a ver más Antes solía ver más a Mimi Que a Kiara A revés Mimi está loca ¡Sí! ¿Pero quién necesita un alien Cuando tienes una furra? Tengo mi propia Mimi Ok Tengo ganas de matar Una cabra ¿Qué me das? Ah Si no da nada ¿Cuál es el punto? Asesinato por asesinato Solo es divertido No Ella ya es Ella ya es streamer O sea, a ella le gusta Mostrar su cara Así que No hay tanto problema Esto que estoy haciendo Es una mala idea Es una muy pésima idea No sé por qué Lo estoy haciendo Por ovejas Au Quiero intentar hacer esto No, no me salió Por el amor al parkour Ok Ya puedo tener una camita No debería alejarme Tanto de la base Pero todos estamos conscientes De que necesito una aldea ¿No? Ok Antes de que se olvide Vamos a hacer de una vez La cama Y seguimos consiguiendo Cantidades ingentes De madera O sea Ya teniendo una cama Esto ya está hecho O sea Ya está prácticamente hecho Esto va a estar fácil Matar al dragón Sin morir Papita Que de hecho Hay un truco Que encontré Que te muestra Cómo matar al dragón Básicamente De un solo golpe O sea O sea Básicamente Estás matando al dragón Solito Y dejas que se muera Así que Esta serie puede durar Uno Dos capítulos Diez ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos Probablemente termina muriendo De una forma estúpida O sea Me conozco lo suficiente Yo tenía pasada De hablar con Mimi Alguna vez No me acuerdo De qué fue Pero de que hablé con ella Hablé con ella Hay por ahí Hay un clip Del Chocolatero Mandándome un saludo Y yo mandando Un saludo al Chocolatero En el stream de Rangu Creo que Es el último El último Amayotori En el que me envían Saludos a mí Y está En el En el de Getting Over It Es el donde le manda Saludos al Chocolatero No estaría mal Tener más ovejas Por cualquier cosa Vamos a regresar A nuestra base Porque Hay que mantenernos Haciendo algo Y ocupa Detes ¿Por qué? Porque este juego No te paga Para dormir De hecho No te paga Absolutamente nada O sea Me encanta El hecho De que Como es un Bioma Tan Tan Color Hijo De su Puta Madre A mimir A mimir Salva tu vida Si duermes No salen Phantoms Pero si salen Puedo sacar La membrana Fantasma Que me va a servir Después Wee 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 O sea Si no Si no fue Una serie Donde puse La regla De que Si me muero Se acabó Haría un Boat Clutch Quiero hacer Un Boat Clutch Si lo voy a hacer Pero creo que lo voy a hacer A la segura O sea O sea En un lugar Que sepa Que no Que no Que no Me vaya A morir Aunque caiga ¿Es un bloque De nieve O es Es un bloque A la mierda O sea Me estaba gastando El pico En pura pendejada Sinceramente Pero es que Es terracota Wee O sea Ni siquiera Parece para que La quiero Realmente Esas cosas Me dieron Al principio Un tremendo Susto Me lleve Son muy Aterradoras O sea Sinceramente Si están El diseño Si está bien Logrado Y si están Hechas Así como Para que veas De que Que puto Yuyu Pero Chicos Debo contener Mi instinto De estupidez Primero Vamos a Conseguir Esto O sea Es que Estamos empezando Y ya vemos Una cueva Nueva Bueno Es un buen espacio Para hacer mi tontería No Ven Ahí hubiera muerto ¿Y para que sirven Las membranas Las membranas Sirven Para Este Es la de Invisibilidad La próxima Invisibilidad No Ni siquiera No sé Para que estoy Picando esta piedra Esta serie va a acabar hoy Esta serie va a acabar hoy Sé que esto es una mala idea Sé que no debería estar haciendo esto Pero ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Muchas cosas nuevas Bien ¿Qué es esto? Es como un musco ¡Dude! ¡Dude! ¡Estaractitas! ¡Y se caen a la verga! ¡Bien! ¿Hasta dónde llegará esta agua? ¡En un puerto! ¡Italiano! ¡Y se caen! ¡Ah! 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 ¡Hasta con un cubano! ¿Por qué no te quedó? Bien, ya sabes lo que dicen Más vale corto y productivo Que largo y largo Uy Ok, si están tindiendo la luz Creo que es una muy buena señal para dejar el video Todo esto era un experimento social Para Por favor, díganme que hicieron clip de esto Por Ya era una serie en Minecraft en condiciones Fue un bonito experimento mientras Ay chicos Puedo reír en modo espectador Vamos a salir del juego Vamos a entrar en modo espectador Vamos a ver que había por acá Vamos a cambiar esto Recuerden que sea creativo Vamos a explorar un poco la caverna Porque me quedé con curiosidad Quería ver Vamos a ver que hay ahí Que pudiamos habernos encontrado En un puerto italiano Es la misma seat Sí, sí es la misma seat Ok, esta es la cueva A la que me había metido Ah no, sí es la misma O sea, sí es exactamente lo mismo que yo Vamos a darnos antorchas Si no estoy mal Esto es cobre What the fuck ¿Qué coño? ¿Qué coño? En un puerto italiano ¿Qué coño? ¿Qué verdaderamente enorme era esto? Ok, aquí seguí cayendo. O sea, eso fue mala suerte. O sea, no caí tan lejos. ¡Qué bonitas son estas cuevas! ¡Wey, esto está enorme! Lo curioso es que no veo hierro por ningún lado. ¡Ah! 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 Güey, esto está jodidamente enorme O sea, esto es O sea, aquí se puede hacer una ciudad subterránea muy cabrona Pero muy cabrona Dude, esto está Oh, ¿qué es esta roca? ¡Qué bonita! O sea, he visto muy, muy poco de la nueva actualización ¿Soy yo? ¿Y por qué creativo? ¿Perdí? Me morí Morí el día en que te fuiste así de mí Es que Vi esta madre Vi esta madre por hacer el tonto Agarré el barco y dije En un puerto italiano Y me fui a la... Y de hecho morí aquí Aquí cayó mi vaquito Ahí Pero ando explorando un poco la cueva Porque está interesantísima O sea, es... Mira, aquí había hierro ¿Es el SIG-55? Ah no, menos 2 ¿Es el SIG-55? Gracias por ver el video. en medio del minecraft, es enorme y creo que comparto lo mismo que el golnero, esta bien feo osea supone que al piso 11 es donde estan los vamos a ver aca que mas aca dude que onda esta este pedo, osea este es el piso 105 este es el piso 17 osea esto es el piso 11, a esta altura se supone que es donde encuentras diamantes, no? vamos a verlo, vamos a aprovechar entonces, me puedes explicar que chingados es esto como puedo decir que el final del mundo este en el piso menos 66 osea aqui voy a tener que subir un chingo de un segundo vamos a aprovechar aqui estamos aca y vamos a hacer un bestiario la idea era probar las nuevas cosas esta mecánica me gusto eh el hecho de que te hundes en el piso esto esta muy cool osea osea porque tiene sentido y que haya nieve donde te hundas completamente porque no es nada densa esta igual muy cabrón no cumplan promesas que no les puede ganar el impulso osea yo dije que la serie iba a durar uno o un un gameplay o dos o tres osea realmente yo estoy consciente que la serie no me la iba a pasar osea oh no que bonito wey y que cerca estaba ala pero es un portal joder uno, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, diez once, doce, tres este es este es el portal completo dude ok, vamos a hacer un bestiario que es esto ok, vamos a ver los bestiarios ok, gallina, abeja, vaca, cerdo, oveja, lobo, oso, polaro, cerote, gato, champivaca, murciélago todos estos ya estaban llama ya estaba caballo witter esqueletón pez flata el silverfish ok, todo esto ya estaba todo esto ya estaba no son muy comunas si crees muestra un panda es un panda tortuga marina, delfín, salmón, pez globo, bacalao, pez tropical, cabello esqueleto errante errante ah, sí, ya sé cuál es zombie pigles edificado vaina ah, ya, ya me acordé cuáles son las vainas ah, calamar, calamar brillante, calamar brillante qué bonito qué bonito oh, dios mío oh, dios mío oh, dios mío wiii voy a cavar con la flora y la fauna de aquí sí 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 wey brillan qué cool guardián un devastador fantasma phantoms de la zombie comercial aterrante generador de aldeano vex ya había visto los dos o sea, no suelen aparecer muchos vex así que les voy a mostrar cómo son creo que el vindicador tampoco 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 lo han visto el shulker el blaze sí, un ajolote un ajolote piglin bruto suglin esos ya los han visto los vieron en la serie pasada evocador saqueador saqueador creo que es este no, no veo el mob nuevo no, no veo cómo se llama el mob nuevo sensor skulk skulk se llama, no? skulk 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 ok, vamos a ver ok, vamos a ver el panda el panda esto es un shulker esto es un ajolote que bonito que bonito son los ajolotes ay, que bonito salen de diferentes colores salen de diferentes colores los ajolotes atacan a ahora los ajolotes asesinos los ajolotes son asesinos los ajolotes son asesinos Más pandas Esto es una vaina Y estos son Vex Pero como se que Como puedo hacer que estos aparezcan Como puedo invocar de estas cosas ¿Qué es esto? Cuerno de cabra Quiero invocar a esta cosa nueva Hay un telescopio nuevo Cubeta con ajolote Ya que ya perdimos la guerra Vamos a Sembrar un poco el caos En este mundo Antes de acabar el stream Ya sé que quedó corto Pero es porque soy malísimo Esta es la arena de almas Esta cosa está invocándole el solo Yo me ando cayendo Ya casi acabamos Ya casi acabamos Aguanta tantita Vamos a acabar De la forma que el mundo desearía No quiero los otros Su trabajo es encargarse de él Vamos Su trabajo es encargarse de él Ustedes pueden O sea Si le están disparando Me pregunto Me pregunto ¿Qué pasará primero? ¿El Winter acabará Con todos ellos? ¿Qué pasará primero? ¿O... ¿Me preguntó si? Es que enormes son las cuevas ahora ¿Y qué pasa si pongo esto acá? ¿Dónde estás, güey? Quiero ver el nuevo mob Mira, diamantes Quiero ver el nuevo mob Come un poco el nuevo mob Estos, güey, siguen peleando acá Tenemos al Wither Enfrentando al país completo de Venezuela ¿Qué pasa si pongo un ghast en la ecuación? ¿El ghast ataca al Wither? ¿Qué pasa si pongo un hombro? O sea, mi pregunta es Oh O sea, es que yo Él no lo percibe como amenaza O sea, me gustan todas las cosas que ha dropeado Y el Wither ya va a mitad de vida O sea, este mundo es un caos O sea, hay un Vex volando Hay un Wither ahí El gato no sé qué hace Yo lo lancé a pelear Y está haciendo como que a su propia bola O sea, me gusta que no los mata la primera, eh O sea, lo sigue atacando, eh Ah, es que ataca cualquier mob que encuentre No Ajolotito Ajolotito, no Ah, sí, Wither Pues esto es personal Nadie mata a un ajolotito Ataquen al Wither ¡Ataquen al Wither! ¡Ataquen al Wither! ¡Ataquen al Wither! Yo no puedo interferir Pero puedo crear más seres que puedan interferir O sea, me gusta el hecho que simplemente le das flechas Es como que no, váyanse a la mierda Déjenme en paz Quiero ver si llegan Aunque sea el punto donde ¿Eso es un bosque de bambú? ¡Es un jodido bosque de bambú! Güey, qué así tan chida, eh Esta me la guardo Esta me la guardo Esta me la guardo para alguna otra cosa ¿Esta es la aldea? Ah, por hacer el imbécil Estaba muy cerca de una aldea O sea, y estaba hacia acá Si, llegando O sea Tau Tau ¡Vayan a pelear! Mis dulces espirros Dejamos un segundo